Y tenemos que hablar de Benjamín Netanyahu, que ahora sugiere atacar campos petroleros iraníes ante un posible ataque de Teherán. Esto es lo que dijo el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que sugiere atacar estos campos petroleros lo antes posible, además, ante un posible ataque, según él, que podría golpear instalaciones petroleras de Irán si Teherán lanza un ataque. Bueno, esta advertencia refleja una creciente tensión en Medio Oriente, obviamente, y posibles consecuencias. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, entonces insinuó que las fuerzas de defensa israelíes golpearían los campos petrolíferos iraníes si Teherán cumple su amenaza de lanzar otro ataque con misiles balísticos contra Israel. Lo que dijo es, otro ataque contra Israel simplemente paralizaría la economía de Irán, dijo Netanyahu, en un inusual mensaje en inglés dirigido al pueblo iraní. Sus palabras, sin embargo, también fueron una advertencia contundente a la República Islámica, que está considerando un contraataque contra Israel. La administración de Joe Biden había advertido a Israel antes de su ataque a Irán en octubre que no escalará la situación golpeando los campos petrolíferos iraníes o sus instalaciones nucleares. Gracias. 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 Gracias.